Esquina, esquina, espinazo, música chilea de golpe y volazo, se dice recanto el sabor de mi tierra, el gozo de Chile con alma y mi huela. Se dice recanto el sabor de mi tierra, el gozo de Chile con alma y mi huela. Y ahora señoras y señores les vamos a ofrecer nuestro cuadro final. En esta oportunidad referido a Chiloé. Para ello se han fusionado un ballet, un grupo folclórico y un conjunto musical. Hoy presentamos Estampa de Chiloé. Según el favor del viento va navegando el leñero, atrás quedaron las rucas para llegar hasta el puerto. Corra, suro, corre a norte, la barca he hecho el agimiento, llorando estoy. Según el favor del viento me voy, me voy. Del norte viene el pellín que colorea en cubierta, habrán de venderlo en castro aunque la lluvia esté abierta. O que en el sol de lo alto, como un infierno sin puertas llorando estoy. Con la mar esté revuelta, me voy, me voy. Quisiera morir cantando dentro de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero. Con letras de oro que digan, no hay padre para el isleño, llorando estoy. Mi viento va a su leñero, me voy, me voy. Gracias. 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 Gracias.